No detengas el momento por las indecisiones para unir alma con alma, corazón con corazón venir contigo ante cualquier dolor llorar contigo, llorar contigo será mi salvación pero si tú me dices ve, lo dejo todo que no se te acarbe y te encuentres en la calle perdita, sin rumbo y en el rojo si tú me dices ve, lo dejo todo ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!